Cubrimos el proceso electoral desde otra perspectiva. Nos encontramos en Guanacaste y en la zona norte. Lugar de emprendedores y emprendedoras, quienes nos cuentan qué esperan de este próximo gobierno. La Unidad de Vinculación Estudiantil de la Escuela Ciencias de la Administración. Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Medios UNED. La Federación de Estudiantes de la UNED. Y las sedes de Cañas, Liberia y La Cruz nos unimos para llevarte las voces desde el territorio. Mi nombre es Edu Inbaltodano Chamorro, soy productor agrícola de la zona de Carrillo, en Guanacaste. En esta finca producimos especialmente caña de azúcar y arroz. Y sembramos otros cultivos menores como maíz y algunas hortalizas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la sección de Carrillo nos están enseñando a producir hortalizas que aquí en la zona casi no se producía con el fin de venderlos en este mercado a mayoreo que se hizo. Y estamos recibiendo charlas, por ejemplo, ahora hay un grupo todos los viernes a la una y media de la tarde que don Luis Fernando Espinosa, que es el jefe del MAC, nos las da. Tiene mucha experiencia en eso. Y entonces yo espero que eso traiga un cambio para la zona, producir hortalizas, que es otra cosa que antes no hacíamos. Todas las hortalizas que se consumen en Guanacaste vienen de la meseta central. Estos años hemos tenido problemas con la producción. Por ejemplo, el año pasado fue un año muy seco. En octubre y noviembre, prácticamente, bueno, en noviembre no cayó una gota de agua aquí. Y eso hizo que los rendimientos del arroz se bajaran y mucha gente tuvo pérdidas. Otra cosa que nos está afectando es una bacteria nueva que ha aparecido en el país. Tuvieron más problemas que nosotros el año pasado los productores de arroz del Pacífico Sur. Allá perdieron gente que perdió el 50% y más de la cosecha. Es una bacteria que se llama bulcordelia. Que, desgraciadamente, cuando ya hace el daño, no tiene cura. Y cuesta conocerla porque es nueva en la zona, es nueva en el país. Aquí también nos afectó un poco, en la zona de Upala afectó mucho también. Y, bueno, estamos aprendiendo a batallar con otro problema más dentro del cultivo. Cuando comencé a sembrar el arroz y la caña del año pasado, para darles un ejemplo, un saco de uria costaba 11.000 colones. Al final del periodo, en diciembre, en noviembre, y actualmente ya vale 45.000 colones. Imagínense, ha subido un 400%. Si hacemos números en este momento, o sea, los números no dan para sembrar arroz. ¿Por qué? Porque los costos han subido tantos que es imposible con estos costos. Y habría que subir el precio del arroz para que nosotros podamos producir. Si lo contrario, yo creo que este año la producción nacional va a bajar otro montón, de 30.000 hectáreas que se están sembrando actualmente. Creo que este año, si acaso, vamos a llegar a 15.000. Porque la gente se retira porque no es rentable el cultivo, ¿verdad? Bueno, es que desgraciadamente esto es un problema a nivel mundial. El gobierno casi que no puede hacer nada. Está el problema de esos famosos de los contenedores, el problema de que los productores de nitrógeno de uria, como China, que es el que produce la mitad del nitrógeno de la uria a nivel mundial, no vende, toda su producción se está quedando para sus agricultores. Y, bueno, el gobierno tendría que hacer, tal vez negociar con alguna casa productora para comprar estos insumos, sobre todo fertilizante. Es que nada se puede hacer sin dinero, ¿verdad? Entonces, todos los productores necesitamos financiamiento. Y aquí es muy duro conseguir financiamiento en los bancos. Piden demasiados requisitos. Hay gente, agricultores a los que le ha ido mal en años anteriores, entonces están, digamos así, en una lista negra y no son sujetos de crédito. Entonces hay que hacer, como una innovación, un borrón y cuenta nueva, creo yo, para poner tierras a producir, porque hay tierras ociosas. Hay agricultores que no pueden trabajar porque no tienen recursos económicos, no tienen financiación. Eso es lo más importante. Y unido a eso, financiar infraestructura, infraestructura de riego, que Guanacaste sabe que es muy seco, infraestructura de nivelación de tierras, tanto para sembrar el arroz como para sembrar la caña de azúcar y otros cultivos. Esas son cosas que debe el próximo Ministerio de Agricultura, a abocarse, a solucionar esos problemas. Bueno, hay una parte que se beneficia, otra no realmente, ¿verdad? Pero yo creo que el nuevo gobierno debe crear nuevos emprendimientos para que la gente pueda disfrutar de la economía y de la llegada de los turistas, que puedo decir, hacer platos típicos de la zona, financiar ese tipo de señoras, las que hacen cosas artísticas, ¿no? Las artesanías. Las artesanías, correcto. Sí. Bueno, con la agricultura, vea, aquí en la zona hay un proyecto, no sé si usted ha oído hablar de Pacume. Pacume es traer el riego de arenal que está ya en las zonas de cañas y bagaces hasta aquí, hasta Palmira. Y se va a irrigar toda la margen derecha del río Tempís, que hay para abajo. Carrillo, Santa Cruz, hasta Nicoya llega eso. Pero ya tuvo un atraso de dos años por un par de empresarios que metieron ahí un salacuartazo y atrasaron la cosa. Ya eso ya se logró vencer. Ahora ya sigue otra vez comenzar de nuevo, ¿verdad? Pero ojalá esté vivo yo para ver eso, porque, hey, usted sabe cómo son las cosas aquí, que tardan y tardan y tardan. Eso ya tiene una buena parte, está financiado. Más bien, creo que se están pagando intereses ahí sobre algo que no se ha hecho. Pero entonces el nuevo gobierno que llegue, que le meta candela a ese proyecto de Pacume, para ver si lo podemos ver en muy corto plazo. Eso va a traer mucho beneficio, porque va a haber mucha área que ahorita no tiene riego con irrigación. Bueno, uno que vea cómo acelera, por ejemplo, ese proyecto de Pacume, que es muy importante para la zona, para Guanacaste. Muy, muy importante. Eso va a traer riqueza a tres cantones. A Carrillo, a Santa Cruz y a Nicoya. Y que nos ayude en ver cómo los bancos nacionales le dan un mejor financiamiento a los agricultores. Estaba leyendo que el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, le dieron 70 mil millones de colones que estaban para la banca de desarrollo. En bonos le compraron en bonos del Estado y no se lo prestaron. Y la gente que está prestando dinero para la banca de desarrollo son los bancos privados. Pero eso generalmente le prestan a los agroexportadores, que esos están bastante bien. Y en cambio, el pequeño, el mediano, que estamos aquí en la lucha, no recibió el financiamiento de esta gente.